En el video de hoy vamos a hablar específicamente de numeración web y vamos a hacerlo con dos herramientas súper famosas y súper cómodas como lo son GoBuster y Nicto. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. Todo proceso de pentesting inicia con la etapa de infogating o recuperación de información. En esa etapa, el atacante busca tratar de numerar los directorios, las vulnerabilidades y cualquier huequito por donde pueda colarse. Así que es muy bueno saber cuáles herramientas los atacantes utilizan para tratar de recopilar información que les pueda ser útil ya para etapas posteriores poder lograr el acceso. Y es que la numeración web es tan importante porque nos ayuda a tener visibilidad de específicamente qué es lo que queremos vulnerar. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas como son Nicto, que es un escáner de vulnerabilidades, y GoBuster, que es una herramienta para enumerar todos los directorios de un portal web. Pues primero vamos a empezar definiendo qué es GoBuster y qué es Nicto. GoBuster es una herramienta utilizada para hacer fuerza bruta a una URL. Es decir, directorios y archivos que estén en un servidor web. Podemos hacerlo indistintivamente con subdominios o con hosts virtuales que estén configurados en su servidor. GoBuster tiene básicamente tres modos en los que podemos utilizarlo. Está el modo clásico que es con la opción DIR y básicamente esto lo que hace es tratar de enlistar todos los directorios y archivos que están en la URL que se le pasa. También tenemos el modo DNS, que lo que trata es de encontrar todos los subdominios asociados a un nombre de dominio. Y por último está el modo B-HOST, que lo que busca es tratar de encontrar hosts virtuales que estén asociados a un servidor en específico. Resumiendo, GoBuster es una herramienta que sirve para enlistar directorios utilizadas con el modo DIR, modo DNS y modo virtual host. Nicto, por su parte, es una herramienta para escaneo de vulnerabilidades de código abierto. Básicamente, Nicto lo que hace es tratar de encontrar vulnerabilidades en configuraciones que estén un poco flojas, versiones de software que estén desactualizadas y a veces una combinación de ambos. Nicto realiza más de 6,400 verificaciones de archivo o script que son potencialmente peligrosos. Realiza más de 1,000 pruebas para versiones de servidor que estén fuera de actualización y verifica cerca de 300 problemas conocidos en distintos servidores de distintos fabricantes. Así que en el video de hoy vamos a tratar de combinar lo que es GoBuster y también Nicto. Pero como siempre digo, antes de pasar a la parte práctica, si te gusta mi canal, te gusta la fórmula que explico, por favor, considera suscribirte dando clic en ese botón rojo que está ahí abajo, da un clic, suscríbete, déjame un comentario, un saludito, una imagen, lo que tú quieras. Dicho eso, ahora pasamos a la parte práctica. Y lo primero es instalar GoBuster en caso de que no lo tengamos instalado. Así que primero me voy a hacer root para no tener problemas de pantalla. Aquí tengo... Y vamos a verificar si tengo GoBuster instalado. No recuerdo realmente. Sí, lo tengo instalado, como pueden ver. En caso de que no, pues podríamos instalarlo simplemente con el install GoBuster. En mi caso no hace nada porque obviamente ya lo tengo instalado. Pero si nos fijamos, acá arriba, lo primero que tenemos que ver es en la ayuda. Por ejemplo, tenemos el modo directorio. Como había aplicado anteriormente, sirve para hacer fuerza bruta a todos los directorios y archivos de una página de internet. El modo DNS se utiliza para encontrar subdominios de un nombre de dominio en particular. Y el modo V-Host sirve para hacerle fuerza bruta a los hosts virtuales que estén corriendo. Limpiamos pantalla nuevamente para tenerlo un poco más ordenado. Y vamos a trabajar con el modo directorio. El modo directorio permite a un usuario enumerar el directorio del sitio web. Esto es muy útil cuando estamos realizando una prueba de penetración y nos gustaría ver cuál es la estructura de los directorios de un sitio web. Simplemente hacemos lo siguiente. Ponemos el nombre de la herramienta GoBuster. Seguimos con el modo. En este caso vamos a utilizar el modo directorio. Y vamos a agregarle el flag u que es para especificarle la url. Web enum. Obviamente esa es la url. Luego le especificamos la opción w para el wordlist. Y seguido le especificamos la ruta donde vamos a buscar nuestro diccionario. Como podemos ver aquí yo tengo GoBuster, directorio, la opción u para pasarle la url. Y la opción w son la ruta directamente del archivo txted con el que vamos a hacer las fuerzas bruta. Entonces simplemente ejecutamos. Y ahora GoBuster va a empezar a enumerar todos los directorios que estén en esa url. Y pues en esta parte pues ya yo sé que solamente tengo esos directorios. Así que voy a cancelar el escaneo. Normalmente esto se deja hasta el final. Pero como yo sé que solamente son esos los directorios que tengo creado pues voy a cancelar. Y fíjense aquí pues ya podemos ver que GoBuster encontró esos directorios. Images, público, para el CSS, JavaScript, Change y vídeo. Y eso fue solamente utilizando la opción directorio pasando una url y la ruta del diccionario. Pues una vez que ya hemos listado los directorios lo que sigue normalmente es tratar de encontrar los archivos que están dentro de ese directorio. Es como tratar de hacerle fuerza a Word Bruta los archivos con cierta extensión. Para eso el comando sería similar a GoBuster. Realmente que vamos a modificar esta parte aquí. Y vamos a buscar las extensiones con la opción menos x. Solamente vamos a buscar extensiones.conf. También yo podría tratar de que en la salida solamente me salgan códigos 200. Me explico cuando se enlista un grupo de elementos que estén en un servidor web. Dependiendo de la respuesta tenemos un código diferente por ejemplo 403, 301, etc. El código 200 especifica que el archivo realmente se encuentra aquí. Entonces yo podría por ejemplo con la opción S de status decirle que solamente me muestre las respuestas con estado 200. Eso significa que solamente me va a traer me va a imprimir en pantalla que realmente esté en ese directorio. Entonces ejecuto fíjense que aquí me ponen las opciones siempre que ejecuto GoBuster aquí me ponen las opciones de lo que yo configure. Tengo la URL tengo la cantidad de threads el wordlist que estoy utilizando los códigos de status que yo quiero solamente el user agent las extensiones y como podemos ver acá yo tengo ya encontré un archivo se llama change.conf con status 200 entonces como yo sé que solamente tengo ese archivo también yo voy a hacer que voy a cancelar la búsqueda y sabiendo ya que yo tengo ese archivo yo podría descargar el archivo utilizando la utilidad una utilidad cualquiera puede hacer un get a ver si funciona y efectivamente si yo ahora pudiera tratar de imprimirlo que eso es lo que tiene el archivo en es decir con GoBuster enlisto todos los directorios ya una vez que un directorio me llama la atención con el mismo GoBuster yo puedo buscar los archivos por extensión entonces básicamente ese es el funcionamiento y así es como podemos utilizar GoBuster para primero enlistar los directorios de un sitio web y luego que tenemos un directorio ya en específico enlistar los archivos que están dentro de él esto se hace de manera repetitiva para cada sitio web para cada directorio muy bien otro modo que podemos utilizar con GoBuster aparte del modo directorio es el modo DNS entonces por ejemplo yo podría hacer igual GoBuster DNS y acá le paso el nombre del dominio en este caso el dominio es web enun.thm te paso el wordlist de donde le voy a hacer la fuerza bruta a los subdominios hay que aclarar un nombre de dominio que es esto web enun.thm puede tener subdominio que es un subdominio es esto que aparece por ejemplo así subdominio punto es decir todo lo que aparece antes del nombre de dominio es un subdominio escuela.webbenun.thm foro webbenun.thm o sea dependiendo de las necesidades pueden existir diferentes subdominios y lo que buscamos en esta parte pues obviamente es tratar de encontrar todos esos subdominios y eso tenemos que hacer obviamente con un diccionario entonces como siempre con la opción W de wordlist vamos a utilizar el siguiente diccionario windows share list covering DNS y vamos a utilizar este en particular subdominio top million GoBuster va a tratar de encontrar todos los subdominios válidos para este dominio que le acabamos de pasar en este caso no obviamente no tiene subdominios porque yo no le he creado ningún tipo de subdominio pero en caso de que lo subiese pues aquí me los hubiese mostrado todos ok podríamos hacerlo no sé si se ha permitido pero vamos a hacerlo con Microsoft me perdonen la gente de Microsoft simplemente es para mostrar mi punto Microsoft.com entonces fíjense la cantidad de subdominios que aparecen registrados a nombre de Microsoft vamos a cancelar esto porque la idea se entiende a lo que me refiero básicamente esta es la idea de los subdominios vamos a limpiar esta pantalla y espero les haya quedado super claro el tercer modo de GoBuster es el que sirve para encontrar hosts virtuales entonces yo podría decirle en lugar del modo DNS aquí vamos a cambiar el modo y vamos a poner VHOST todo lo cambiamos por la URL y convertimos y agregamos esta parte si es una URL tengo que pasarle red htp web en un espacio que no va ok ahora GoBuster va a tratar de encontrar si hay algún tipo de virtual host o alguna otra página virtualizada y podemos ver que aquí ya encontró uno learning vamos a ver si encuentro otro más ok encuentro otro que es product voy a cancelar porque me parece que solamente tengo esos dos esos dos virtual hosts configurados así que voy a cancelar y ya pues tenemos esta información y ahí quedan explicados los tres modos básicos en los que se puede utilizar GoBuster repito modo directorio para analizar los directores de archivos modo DNS para encontrar subdominios y modo VHOST para encontrar hosts virtuales que estén también configurados en el mismo servidor lo primero igual como hicimos con GoBuster lo primero es instalar Nicto para esto vamos a hacer lo siguiente hacemos un app de install Nicto y vamos a ver qué pasa y es efectivamente lo tengo instalado si yo ejecuto Nicto invoco la ayuda ahí la tengo siempre antes de empezar a utilizar una herramienta es muy recomendable invocar la ayuda porque así vemos cuáles opciones tenemos disponibles vamos a limpiar pantalla para empezar a utilizarlo yo digo Nicto y fíjense yo puedo utilizarlo simplemente pasándole el flag H es decir la opción H seguido de la dirección IP que yo quisiera escanear en este caso vamos a poner esta y simplemente así sin pasarle mucho argumento si yo ejecuto Nicto empieza ya a sacar información esto por lo general se toma un tiempo voy a cancelar el escaneo de monedades pero fíjense que en ese poco tiempo fíjense todo lo que encontró me habla aquí de los métodos que se permiten por HTTP me dice que la versión de Apache está desactualizada me dice que el sitemap también está disponible con el sitemap obviamente podemos tener un listado de todo el sitio pero Nicto no se queda simplemente ahí ya que permite modificar muchísimo lo que es el escaneo yo podría decir Nicto justo como lo ejecuto anteriormente pero especificarle un número de puerto por ejemplo si el servidor web estuviese corriendo de otro puerto yo podría decirle bueno yo creo que tú escanees el puerto 443 y que también me escanees el puerto 8080 etc en este caso yo sé que el 443 no está disponible y como en el primer escaneo pues simplemente lo lanzamos contra el puerto default que es el 80 en este caso yo quiero que él repita el escaneo pero para el puerto 8080 yo pude haberle hecho simultáneo es decir yo pude haberle dicho que me escaneara el puerto 80 y que también me escaneara el puerto 8080 pero no lo hice precisamente para poder enseñarles esta opción yo podría pasarle este argumento y simplemente darle a enter y él va a repetir el proceso y vamos a ver que nos trae y voy a cancelar aquí fíjense que en la primera ejecución que utilizamos de Nickton no le pasamos ningún puerto él tomó el puerto 80 y encontró un servidor Apache 247 y unas cuantas cositas más o menos interesantes pero luego aquí cuando le pasamos el argumento ya con el puerto 8080 pues obviamente él buscó en ese puerto y fíjense que aquí encontró otro servidor Apache esta vez con un Apache Coyote 1.1 y fíjense aquí todo lo que encontró algo que debemos fijarnos y básicamente lo más interesante de este escaneo es que en los métodos HTTP disponibles se encontró este en particular el método PUT nos permite colocar archivos es decir podríamos mediante un call o cualquier otro cliente poner archivos en el servidor web y esto nos podría llevar incluso a cargar un webshell y luego ejecutarlo y conseguir acceso pero es muy interesante fíjense que con dos ejecuciones ya tenemos suficiente información y suficiente enumeración de recursos para poder empezar nuestro pentesting ok en resumen tanto con Nicto como con GoBuster podemos ayudarnos muchísimo en lo que son en lo que es la etapa de recopilación de información en el proceso de un pentesting espero hayan entendido de qué va todo esto cómo podríamos con estas dos herramientas valernos y conseguir información conociendo esto podemos mejorar muchísimo quitando directorios que no sean necesarios para reducir la superficie de ataque quitando configuraciones que no sean necesarias por ejemplo esto del método POT si no es necesario pues simplemente quitarlo porque esto puede convertirse en un agujero de seguridad muy 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 crítico y este fue el video de la semana espero les haya gustado espero les haya dejado conocimiento aquí en sus cabezas y que tengamos ahora una idea más clara de lo que es la parte de enumeración web en la descripción dejaré toda la información de lo que estoy diciendo enlaces y bibliografía para que también puedan ir leer y abundar un poco más y aumentar su conocimiento muchísimas gracias hasta el próximo video esto fue ciberseguridad comprensible y nos vemos en la próxima entrega